Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal andamos? ¿Qué tal andáis? ¿Qué tal todo? Espero que vean, espero que vean, la verdad, yo bastante, bastante guay, no os voy a mentir. Hoy he querido hacer algo diferente y tras una petición en uno de mis vídeos vengo a explicarlo en la historia de Pacify. Un juego al cual hace ya tiempo le hice una reseña sin ningún tipo de spoiler, pero que diferentes personas me han ido pidiendo que hable sobre la historia que tiene el juego. Así que si queréis enteraros por vosotros mismos de la historia, no veáis este vídeo. Y si estáis indecisos sobre qué tal está el juego y tal, tenéis el vídeo anterior en mi canal. Este juego nos cuenta su historia a través de notas repartidas por todo el mapa. Como es la primera vez que hago un vídeo de este estilo y son unas 17 notas, primero traduciré y leeré las notas en un orden lógico y después, a partir de cierto minuto que dejaré en la descripción, contaré la historia que se puede sacar de estas mismas notas. Por si estás interesado únicamente en las notas o en la historia, no tengas que ver el vídeo completo, sino que puedas ir directamente a la parte que te interesa y lo puedas ver. Así que una vez explicado esto, comencemos. ¡Dentro vídeo! Funeraria Ludere Ofreciendo servicios en su momento de necesidad Recuperación, funeraria, ceremonia, entierro, cremación Pida una cita de trabajo También ofrecemos servicios privados Mi esposa y yo teníamos la única funeraria de la ciudad Nunca tuvimos miedo de los muertos De hecho, ambos estábamos muy interesados en ellos Manipular y preparar cadáveres era parte de nuestra vida cotidiana Muchos de nuestros clientes desearon tener una última oportunidad de hablar con sus seres queridos Esto despertó un interés en nosotros Y comenzamos a estudiar los rituales antiguos del más allá Investigamos la negromancia de Roma, Babilonia y Grecia Estudiamos los textos del antiguo libro egipcio de los muertos Y los rituales del vudú africano Experimentamos con todas estas magias oscuras Y para nuestra emoción, algo funcionó El ritual transfirió a los espíritus de los muertos Y de la niña en dos muñecas La muñeca con el espíritu de la niña sería removida La otra muñeca se colocaría cerca de la niña Y el espíritu se transferiría a su cuerpo Los muertos pudieron entonces ver y hablar a través de la niña Era muy alarmante para la persona que acababa de morir Pero su familia los calmaría rápidamente Después de las despedidas finales Transferíamos las almas de regreso La transferencia no siempre fue muy bien Y los muertos no volvían felices Y, a veces, la niña se comportaba de manera muy extraña Si le dábamos su muñeca favorita, se recuperaba No sabíamos exactamente cómo funcionaba todo Pero compramos muchas de estas muñecas Una vez finalizábamos los rituales Quemábamos los cuerpos en el sótano Los quemábamos en la caldera Esto aseguraría que su espíritu pasara al siguiente mundo En todo lo que estudiábamos El fuego siempre fue un componente esencial Se podía utilizar como agente limpiador Sus efectos se aplicaban sobre organismos vivos Y sustancias de otro mundo Podía eliminar el mar Revertir hechizos Eliminar almas Disipar efectos O destruirlos completamente Esta vez sucedió algo malo Nuestra hija reaccionó violentamente y se levantó Ella comenzó a derribar todo en la habitación Tenía una fuerza increíble y una maldad en sus ojos Mató a un cliente en el caos Gretchel le dio una muñeca y se calmó En algún momento de esa noche ella cambió de nuevo Y Gretchel fue asesinada tratando de calmarla No puedo explicar fácilmente lo que ha sucedido Mi esposa ha muerto Y he perdido a mi hija adoptiva por culpa del mal Mi hija ha sido poseída por una oscuridad Que no se puede controlar Si ella todavía está aquí Estás en peligro Solo puedo pensar en una forma Que pueda detenerla para siempre Quemar las muñecas marcadas Ella puede volverse contra ti en un instante Así es como mató a mi esposa Gretchel Darle la muñeca siempre había funcionado Tengo que seguir diciéndome que ya no es ella No te harás imagen tallada ni semejanza alguna De nada que esté arriba en los cielos Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Éxodo capítulo 20 versículo 4 Esto debía haber sido una advertencia En el texto oscuro que estudiamos Darle forma a un objeto a semejanza de un ser vivo Lo hace especial Inmediatamente puede contener el ánimo Y quizás más Tal vez por eso las muñecas nos dan consuelo O miedo Algo habita dentro de ellos Nadie creería jamás una idea tan ridícula Me he estado encerrando en diferentes partes de la casa Tratando de pensar la forma de salvarla Tengo un juego de 5 llaves Cada llave abre una puerta diferente de la casa Allí se encuentran el gran salón, dormitorio, sótano, buhardilla y puertas principales Dejé una sola llave en cada una de las áreas para desbloquear la anterior Lo juro Las muñecas marcadas se mueven a veces Tal vez es porque le estamos poniendo almas No lo sé No leí que esto pudiera suceder Quizás solamente estoy viendo cosas Mantendremos la mayoría de ellas en el ático 15 de noviembre de 1889 Traté de salvarla Pero fallé Tiro la toalla Prometo traer de vuelta a Gretcher Pero temo que la niña se ha perdido para siempre Firmado Bult Ludere No sé qué pasó Pero me tienen miedo Me están haciendo quedarme en el ático Puedo hablar Pero no quiero Estas personas están locas Me están usando para sus experimentos Estaba realmente asustada la primera vez Pero el lugar al que voy cuando realizan el ritual es muy tranquilo No puedo ver Oír Ni sentir nada Pero hay cosas más allá Que quieren venir aquí No les gusta tanto como a mí Puedo sentirlos cuando me despierto Vale, tras narraros una a una todas las notas que esconde el juego Ahora llega el momento de contaros la historia del juego Así que vamos allá Bult y Gretchen Ludere Eran un matrimonio El cual trabajaba en la única funeraria que había en su ciudad Ellos tenían una hija adoptiva La cual no se menciona a su nombre en ningún momento Un día se les ocurrió la brillante idea De que podían ofrecer un servicio privado Para que los familiares pudieran despedirse de sus muertos Para conseguirlo Investigaron acerca de leyendas y mitos antiguos Sobre cómo poderse comunicar con las almas de los muertos Hasta que dieron con una forma Y esta forma se basaba en transferir el alma de un muerto Con el que se querían comunicar A una muñeca Después transferir el alma de su propia hija A otra muñeca Dejando así el cuerpo de su hija libre Para que la usara para comunicarse el otro muerto Tras el ritual Devolvían cada alma a su lugar Y el alma del difunto era quemada Para que pasase al otro mundo Según el ritual, claramente El matrimonio continuó haciendo estos rituales Para dar ese concilio a las familias de los muertos Lo continuaron haciendo hasta que algo salió mal Algo que estaba en el más allá Se aferró al cuerpo de la niña Algo oscuro y poderoso Compartiendo así las dos almas un mismo cuerpo La única manera que encontraron De que el alma de la niña Fuera quien controlara el cuerpo Fue haciéndola recordar A través de su juguete favorito quién era Así que para estar preparados Compraron un montón de muñecas Pero esa misma noche El ente oscuro tomó el control de la niña otra vez Y al intentar calmarla Gretchel fue asesinada por la niña El padre mientras buscaba la forma de arreglar la situación Fue cerrando zonas de la casa Para que el monstruo que antes fuera su hija No consiguiera matarlo Descubrió la forma de vencer al mal Pues no era otra que quemando las muñecas marcadas Aquellas que poseían almas de distintos espíritus Pero como vemos en el juego No lo consiguió Y no se sabe nada de él Tras una nota diciendo que tiraba la toalla Y que se daba por vencido Así que probablemente huyó para intentar En otro lugar traer de vuelta a su esposa Gretchel Nosotros durante el juego Formamos parte del PAH Que es como así decirlo Una asociación que se dedica a resolver casos De actividades paranormales Y hemos recibido órdenes de investigar la casa Venceremos al mal que hay dentro de la niña Quemando las muñecas Y con el espectro debilitado Os lo llevaréis a vuestra base Donde en una escena final Te cuentan que le están haciendo pruebas Y que es muy poderoso Y que tú como investigador Debes ir a otro lugar Donde también están pasando cosas raras Todo deciros que hay un final secreto Que si quemamos a la niña una vez debilitada Somos nosotros quienes estamos encerrados En la jaula del espectro Pero eso solamente es como una añadición Y hay ser un final oculto Por así decirlo Y bueno hasta aquí la historia de Pacify Espero que os haya gustado La forma que lo he querido concebir Y la forma que lo he hecho Tenéis la caja de comentarios Para decirme cosas en las cuales mejorar Cosas en las cuales debería recortar tiempo Porque sé que me ha quedado bastante largo Y por lo general Si queréis más vídeos de este estilo y tal Apoyadlo Y ya vamos viendo sobre qué hacemos estas cositas La verdad este ha sido como una especie de experimento Y como la primera vez que hacía algo de esto Y me he sentido cómodo La verdad tiene bastante trabajo detrás No os voy a negar más que un vídeo normal Pero me ha parecido divertido Y me ha parecido interesante hacerlo Lo podría volver a hacer en algún día Si pues esto Si estos tipos de vídeos son apoyados Y lo va a ver gente Porque para que no lo vea nadie No lo saco Así que bueno Si os ha gustado darle a like Suscribiros para más Y nos vemos en próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!